Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagón Chivy. Vamos a continuar con... ...con Mind Prime y vamos a ver qué pasa ahora, porque la verdad que ya... ...es finalmente allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury. Only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Lord Redgrave can play with the brave all he wants, ...but I would put a foot outside. Good evening, Dr. Reed. Have a drink and enjoy this night. I personally went patrolling last night in the West End. Welcome back to the Ascalon Club, Lance Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. I'm just a doctor. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the ekon he deserves to be. As you wish, my lord. Good. Now go. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I go, I have a few questions. Alright, I'm listening. Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least. But it is entirely mine. Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. You invited Lady Ashbury? Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here, to witness your triumph. So it's a temporary admittance then. Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. So what do you want? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us. An immortal. Is there any danger? Our blood altera a mortal body so deeply, that some do not survive the metamorphosis. They die, for good. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Goodbye, Lord. They want you to go and... ...convierta al Sr. Dawson, ...que is the most millionaire of all the millionaires... ...in vampire. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Aloysius Dawson is the richest man in England. He'll be a very useful resource for the club. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turned the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage, and only capable of creating skulls. Please, tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some nine centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls if the poor souls survive at all. How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. What would happen if I made Dawson an Ekkon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Goodbye for now. Goodbye, my dear. A ver, por donde empiezo? Para que entiendan que esta pasando. Quieren que convierta a Dawson, que es como el millonario mas millonario de Inglaterra, que ya no te dije. Pero ella, que Elizabeth, como si no es Elizabeth, me dice que ha investigado un poco y que el... El jefe del club... De este club, que no me acuerdo como se llama el nombre. Ah, Salón creo. En realidad, no es... Su sangre no viene del linaje de... Parece que los vampiros tienen que obedecer las leyes de Mendel cuando producen progenía. Los poderes pasan de una generación a otra. No viene del linaje que él dice ser. Entonces... Dicen que él podría solamente crear... Si el jefe ese matara a alguien, o mordiera a alguien, solo podría crear flarks. ¿Sabes algo de un hombre llamado Aloysius Dawson? Estaba de ser un gran gastronomista. Un día... Un día... Le envió a tres chicas para comprar toda la baluca en mi casa. Para el cumpleaños de su hermano, si lo recuerdo bien. Lo veo. ¿Algo más? Más gastronómico, quizás. No lo puedo decir. El hombre es... 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 ... le pidió financiar mi investigación sobre vampiros. Nunca respondió. Nada, o sea, nada de lo que me dicen por lo menos acá es importante, la verdad. Tengo que tomar mi decisión. No sé qué haces. Podría haber convertido a Neckan a... Pero... no lo hice. No sé si he tomado buenas decisiones, la verdad. En el paso del tiempo. No sé si he tomado buenas decisiones. Esta bala quiere chupar la sangre. No sé si. No sé si. No sé si. Intente. No sé si. No sé si. No sé si. Estas decisiones no son tan sencillas. Está cerrado, bien. Debería encontrar... ...un otro camino para entrar en el municipio. No sé si. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no me tomo a la mierda... No, 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 no. No, 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 no. Igual ya me gasté varios sueros, tendría que... Tengo que empezar a crear, o sea, tengo que volver a crear... Ahí hay algo, ahí hay algo... Mierda... Mierda... No, 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 no. No te crees que ahora sí. For Ascalon! For Ascalon, please. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya pero él es fácil. ¡Gracias! No traba más hojas, pero... Ni mi experiencia Ahora, era nivel 32 Me deberían dar la más experiencia Pienso yo Porque... Estoy muy abajo Con respecto al resto De hueones que me están atacando Quiero revisar un poco Porque tampoco me gusta Dejar botado cosas nada más Me voy a revisar bien Que no haya nada Y una vez que no haya nada, yo me largo Yo por lo menos, mire Comencé este juego como que no me gustaba tanto Y después ya con el tiempo me empezó a gustar cada vez más Ahora, igual estoy un poco cansado No del pueblo, sino de que Mi historia es bastante larga Entonces... No puedo entrar Cansado Cansado como de... No de juego, en realidad no es juego Estoy cansado Yo... Yo trato trabajo Bueno, yo trato trabajo Pues bueno Este es especial Esto parecía amplio, no me lo esperaba No me lo esperaba, eran muchos O sea, logré abrir esa puerta pero de la nada aparecieron cuatro salas No, 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 no ¿Para qué sentido tiene esta puerta? No, no lo sé Porque llega al mismo sitio allá ¡Ah, qué bueno! 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 Mira cómo se defiende y luego te contraataca, bueno Son fuertes, bueno No se dejen engañar por esta puerta, bueno, porque normalmente O... O Skulls, como quieran llamar los peor Son bastante fuertes Aún estoy pensando qué hacer con este tipejo que voy a convertir o no aguanto No sé si convertirlo todavía No sé si Supongo que me van a dejar decidir Supongo que me van a dejar decidir Eso es lo que yo creo, no... Ahí arriba hay alguien Ahora, esta puerta está cerrada 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 Aquí vencí al gigante Tompulc Ahí, me fue por allá Ya, aquí no hay alguien Ahí está Ahí está Luis, su padre fue determinado Para encontrar y salvarla Esa es la cantidad de mierdas que tengo Es una hueá, pero brígida Tengo demasiadas cosas, bueno Tengo demasiadas cosas, bueno Yo creo que hoy día, ni aunque me meto un café a la vena, que ya lo hice Se me pasa el pelo, por favor Eh... Puta... No logro llegar donde este buen hijo de verga, bro Mamahuevos O sea Yo pensé que esto tal vez sería la solución O sea, como que... O tal vez si era esa A ver... Por algo está acá Tal vez puedo subir ahí arriba No... No sé, bueno Estoy tan cerca del tipo Cuidado No 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 Algo tiene que haber acá de por medio Algo tiene que haber acá de por medio Algo tiene que haber acá de por medio Esto es aluminio, es fácil para poder mejorar el agua que tengo Los agarre par hueos con el tema de la plata en el instrumento En el instrumento fue Que viejo es la vida No, tal vez no se dieron cuenta porque no pueden verlo No pueden verlo pero No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!